Tiene al Perrito Barrios que en las contras es fatal, ningún equipo lo puede parar, ninguna defensa Tiene también a Adam Barreiro que está encendido Barreiro, Girotti, Gonzalo Maroni también Tiene jugadores de calidad pero en este torneo no le está funcionando a San Lorenzo Tiene esos partidos que pueden ser muy ganables pero tiene una baja en el segundo tiempo Donde después terminan empatando o se lo terminan dando vuelta ¿Sabes por qué? ¿Qué factor condiciona eso? El recambio, San Lorenzo hoy no tiene recambio Creo que de suplente está Perruzzi, renovó Agustín Hausch también Y el Auschi que llegó en los refuerzos Sí, Auschi está jugando bien Pero volviendo al resultado para mí va a ganar San Lorenzo 30 minutos más tarde a partir de las 16.30 van a estar jugando Drossayo Central y Newells, ¿resultados, Santi? Me río porque va a ser siempre lo mismo Pero yo creo que va a ser un empate 0-0, 1-1, 2-2, 4-4 Hace mil años que no vemos una victoria Bueno, creo que la última victoria que hubo en un superclásico lo anoté Para esa altura Sí, la última, 1-0 1-0, claro Pero yo creo que va a ser empate, no importa cuánto 5-5 Pero algo así, un empate No, para mí gana Central Gana Central 2-0 2-0 Y para mí, como decía Santi, empatan 1-1 Mirá, si es 1-1, gol de Campas y de Pablo Pérez Nelson, querido Empate Empate Y vamos a tener varios empates Para vos, Jerez, no me digas empate No, 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 yo coincido con Axel esta vez Va a ganar Central el otro día vi a Jamiton Campas Qué jugador, por favor Muy buen jugador Y ojo, lo que pasa con Jensen llega a perder Uf Sí Para mí gana Central 1-0 Perfecto Primero también, condiciona también donde se juega Sí Y pasamos a las 19 horas Donde van a estar jugando en otro de los plazos de las bombas del día Racing e Independiente Santi Racing e Independiente Mirá, lo que pasa es que si Racing pierde, se va a Gago Ya te tiro la bomba acá, que esto es una realidad Víctor Blanco Lo anotamos para el siguiente programa Sí, 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 anótenlo Porque si Racing pierde, es un partido saca de té Ya Víctor Blanco lo quiere aguantar a Gago a más no poder, pero El hincha de Racing no aguanta Hoy no hay fundamentos para que Gago siga Pero yo voy a seguir diciendo que hoy Gago para mí es un director técnico con mala suerte No porque es un mal director técnico Yo creo que Racing hoy tiene algo de por qué jugar Tiene un motivo de juego Que hoy no lo representa porque le faltan jugadores Y Gago necesita buenos jugadores Y hoy para mí no los tiene Pero sin más preámbulo 1-0 Independiente A lo último Gol de Cauterucho con la rodilla Algo feo va a haber, pero va a terminar así Axel No, para mí Empate o gana Independiente Racing no gana Racing no gana porque aparte, como dijo él Si el primer tiempo está 0-0 Yo no dudo que el hincha de Racing va a chiflar a los jugadores de Racing Porque Racing tiene la oportunidad, como el semestre pasado De hundir a Independiente Porque Independiente está a 3 puntos del descenso Llega a ganar Gimnasia, en un político caso Llega a ganarle a estudiantes Y Vélez le gana a Tigre Independiente está a sonar el descenso Así que para mí esa presión juega Y va a ganar Independiente 1-0 Para mí gana Independiente 2-0 ¡Opa! ¡Opa! ¿Enso? Y también Independiente tiene que sumar Y Tevez tiene que dar buena cara Y sobre todo en un clásico ¿Geren? Para mí, si no es empate Va a ser un clásico muy friccionado Pero si no es empate Gana Independiente 1-0 Gago, si no tiene una victoria este partido Me parece que se va a culminar su ciclo Está muy respaldado por el presidente Y cuando vos sos muy respaldado Por una figura mayor Como hoy en día es Víctor Blanco Es clave Te corrijo Para mí Gago tiene a los jugadores Pero no sabe administrarlos Tiene Axel Ojeda la joyita Tiene Juanfer Quintero Gastón Martirena Nardoni Aníbal Moreno Tiene un equipazo Racing Lo que pasa que No sabe